Buenas noches Claudia Buenas noches licenciado Buenas noches 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 Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos listos y listas. Yes, dice Claudia, me parece. Pátima, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Kenia. Por lo que escucho, hoy sí estamos ya en casa. Sí, sí, acá voy a llegar a casa. Excelente, gracias. Josi, buenas noches. Gracias por estar conectada ya. Pátima, perfecto. No me preocupes, hoy ha sido un día de locos, creo, para muchos. Hoy sí ha sido un día interesante. Sí. Hoy día de pago para muchos, un tráfico. Guau. Hoy sí pensaba cada vez que me tenía que mover de un punto a otro. Bien, creo que en honor al tiempo, arrancamos, si gustan. Vamos a empezar. El día de ayer yo dejaba una actividad. Y que, pues, obviamente vamos a presentar este día. Pero antes de iniciar, quiero agradecerle por el esfuerzo que está haciendo. Porque sé que nos está tocando equilibrar un montón de cosas. Sé que el tomar un curso en la noche y algunos que llevan otro, porque llevan inglés también, sé que les está llevando un poco de dificultad. Bueno, así es la vida en el sentido de que todo el esfuerzo, un día tiene su recompensa. Todo el esfuerzo que usted haga por estarse preparando, un día tendrá su recompensa. Entonces, gracias por ese esfuerzo. Gracias porque hoy cumplimos ya la tercera semana de que estamos conectados. Y eso significa que usted ha tenido aguante. Y eso para su servidor es de agradecerlo. Gracias porque cada noche con todos los esfuerzos que usted hace, se conecta. Sé que hemos privado quizás a nuestra familia de estar con ellos en las noches. Y sé que hemos hecho algunas modificaciones por ahí. Eso para su servidor, muy agradecido con usted. Porque obviamente estamos dedicando el espacio. Y también sé que las tareas adicionales que yo dejo de la plataforma, esto implica un esfuerzo aún mayor del esfuerzo que ya teníamos. Pero creo que es necesario y por eso se las dejo. De igual manera, si alguno de ustedes me dice, Miguel, yo no la hice por A, B, C motivo, tranquilo, no hay ningún problema. Solamente se lo dejo ahí en el tintero, como decían alguien, o sobre la mesa, para que en su momento usted las desarrolle. ¿Ok? Así es que, hablado todo lo anterior, quiero preguntarle quién logró realizar la tarea, para que así usted la vaya a presentar. Sí, Claudia, lo comentó, tiene razón. Es un Buyer Persona. Mandé el ejemplo en el grupo de marketing. Bueno, ahí está, que nos aparece una Marta Fernández. Y vamos a sustituir todos los elementos de ella y crearíamos nosotros nuestro Buyer Persona para la empresa para la que trabajamos o el emprendimiento que tenemos. De eso es la actividad. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes realizó su Buyer Persona? Si usted me dice, Miguel, es que yo lo hice, pero tengo pena de presentarlo porque no sé si está bien. Tranquilos, estamos aprendiendo. Usted y yo estamos aprendiendo acá. Si no me asusta, pues, entonces me voy a ir al otro punto. Hola, buenas noches. Perfecto, Blanca, mándemela y yo la proyecto. Buenas noches, Liliana. Bueno, creo que todos tenemos miedo a romper el hielo, ¿verdad? Realmente yo, como le escribí, pues, hace quizás más o menos una hora, como usted lo estaba comentando, pues, es una fecha de pago. Es un día como que bastante difícil, cargado, porque, al menos en mi caso, ¿verdad? Porque aparte de tener lo que son las actividades, de desempeñarme también como parte de profesional, como mis servicios profesionales, mejor bien dicho, me toca también la parte de recursos humanos, me toca la parte de manejo de redes sociales, me toca la parte de hacer planilla, pagos y todo eso, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues, aquí estamos. Y también me toca el papel también de mamá, andar llevando, trayendo a los hijos a las actividades extraordinarias de lo que es el colegio, ¿verdad? Sin embargo, pues, como usted lo mencionaba, pues, estamos haciendo lo que es un esfuerzo para tratar de aprender un poco y que, o sea, todo no va es en vano, pues, siempre son cosas que uno, pues, más adelante pone en práctica. Y créanme lo que a mí realmente estoy muy agradecida con usted porque he aprendido mucho, porque yo realmente, pues, yo lo hacía, llevo lo que es el manejo de redes, pero, pues, no como un profesional, ¿verdad? Lo hago a mi manera y mi hija es la que me ayuda en algunas cosas, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues, me ha ayudado para hacer una mejor pautación en cuanto a lo que son las publicaciones en las redes sociales. Y por el tema del tiempo y todo eso, pues, me enfoco más que todo en Facebook, ¿verdad? Y es donde yo más pauto. Y, pues, realmente, los tips que usted me ha dado, pues, me han ayudado bastante porque realmente he crecido por lo menos en un 1%, la gente ha visitado un poco más lo que es la página, ¿verdad? Entonces, siento que me ha ayudado un poco eso. Ahora, no sé si logré entender, como le digo, o sea, realmente lo hice así bastante la carrera, no sé si lo hice correctamente. Pero yo lo hice en base a lo que es, se llama Jessica, y ella desempeña lo que es el puesto de recepcionista en la clínica. Trabaja para Rehabilisenter SADCB. El perfil de ella, este, cuenta con una experiencia de 5 años como recepcionista en el manejo de cartera de clientes, paquete de Excel, Word, equipo de oficina, plataforma de las diferentes aseguradoras. Actualmente, ella tiene 29 años de edad. Su estado civil es unión libre. Tiene un hijo de 11 años. Tiene un esposo. Trabaja, el esposo actualmente trabaja en Tigo. Habita en la zona central. Devenga un salario, ella, aproximadamente de 500 dólares mensuales, ¿verdad? Obteniendo un promedio de ingreso familiar, más o menos por los mil dólares. Es una persona con muy buena atención al cliente y se comunica con el usuario a través de mensajes, llamadas, correos y verbalmente, ¿verdad? Hasta ahí me quedé. Estamos bastante bien. Lo único que... Unión libre, esposo. Ajá. O sea, es su pareja, pues. Sí, o sea, digo por el hecho de redacción. Pero por lo demás, vamos bien. Ahora, viene la pregunta. ¿Quién necesitaba satisfacer a usted, Liliana, con ella? ¿Qué producto o servicio le va a ofertar? Que me atienda bien al cliente para adquirir más servicios. Ok. Entonces, usted lo hizo para un cliente interno. Exacto. Exacto. Estamos bien. Y también... Perdón. Con un cliente interno que, este... Allí va lo que es, este... Por ejemplo, el... No sé cómo es que se llama eso. O sea, ¿cómo es que lo dicen a través de las redes? El boca en boca. Que uno recomienda al otro y el otro el otro. O sea... O sea... Boca en boca. Exacto. Entonces, este... Ella lo hace ahí en la clínica, con los clientes que llegan, con los usuarios que llegan. Y viene el usuario, si le parece o no le parece, este... Ellos refieren. Entonces, nosotros trabajamos también con pacientes referidos. Y, pues, obviamente, tiene que haber una buena atención para que usted pueda referir a otra persona, pues. Y la verdad es que hasta el día de ahora, este... Creo que he hecho ciertas evaluaciones y creo que ha sido lo que más me ha ayudado. Ok. Perfecto, Liliana. Me parece... Muy bien lo que usted ha mencionado. Por el hecho de que... El cliente interno satisfecho provoca mejores resultados... A nivel empresarial. Y eso es lo que a veces descuidamos también. Porque nos enfocamos solamente en la venta al cliente externo. Felicidad, Liliana. Vamos muy, muy, muy bien. Muy bien. Gracias. Ya tengo cargado el de... Carlos Rodríguez. Se lo presento y usted nos lo comparte. Nos lo explica, por favor. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Blanca. Bueno, yo hice un... Vaya persona de un cliente ficticio que primero voy a recalcar de que así a grosso modo yo diría de que no tiene nada que ver con mi futuro emprendimiento que es la pastelería. Pero ya tratando como de darle una forma al estilo de vida del cliente creería yo que todavía se puede. Este, bueno. Este, su perfil es... Él es un ingeniero industrial. Se graduó de ingeniería, soltero y vive solo. Hasta ahora. Este, en su dato demográfico, es un hombre de 30 años que vive en San Salvador con buenos ingresos mensuales de aproximadamente 1,300 dólares. Este, tiene hábitos de comprar ropa formal, que es un hombre formal. Hace ejercicio y come de una manera saludable. Este... ¿Puedo bajar un poquito? Gracias. Este, tiene intereses como correr en las mañanas, practica boxeo como un deporte, y le gusta subir videos a sus redes sociales que son Instagram y TikTok. Este, para él tiene ciertos retos como ahorrar para construir su propia vivienda, planificar un viaje y tener una estabilidad laboral. Frustraciones o limitantes, también le llamaría yo, que no puede tener una casa propia, no puede tener tal vez un empleo fijo, o no tener una vida en pareja. Pero, tiene el objetivo de tener un empleo independiente, de conseguir una pareja y de construir una casa a sus padres. Ahora bien, algo que yo me plantee, como para, digamos, adaptarlo a mi empleo, emprendimiento, que es la pastelería, yo me enfoqué más en los objetivos, que es conseguir una pareja, y al tener esa pareja, usted tiene la visión de, número uno, hacer sentir bien a esa pareja. Ahí viene lo mío, que es celebrar su cumpleaños, celebrar aniversarios, celebrar una boda, y que piense en sus padres. Y viene lo mismo, aniversarios de boda, cumpleaños de sus padres. Y ahí, es donde yo me centro a tratar de satisfacer las necesidades futuras de ese cliente. Como lo decía mi eslogan, para crearle deliciosos recuerdos. No sé si lo expuse, o me supe explicar bien, pero ahí está mi pequeña exposición. Muchas gracias. Excelente, Blanca. Felicidades. Fíjese que aún, yo me fui en el otro punto, también en cocina, de forma saludable. Porque dije, ok, pastelería. Pastelería saludable. Veamos. De las pastelerías que usted y yo conocemos, si usted quiere mencionar marcas, pues, bien puede hacerlo. ¿Qué marca de pastel vende para diabéticos? Pasteles para diabéticos. Pues, de hecho, al menos, yo no conozco ninguna, aunque yo, en mis conocimientos básicos de pastelería, sí tengo recetas saludables para gente con diabetes. Y gente también que le gusta comer saludable. Ok, gracias. ¿Alguien que conozca una empresa que venda pasteles para diabéticos? Le cuento. Hagámosle publicidad gratis. Han escuchado ustedes The Suite. con su eslogan El Palacio de los Póstracas. Ese es el eslogan de ellos. Ellos tienen pasteles para diabéticos. Bendito Dios, nosotros ninguno padecemos de esto. Pero, a mí me dio la curiosidad, o sea, como buen salvadoreño. Me dio la curiosidad y dije, voy a comprar uno para ver, gracias Blanca, para ver cómo sabe. O sea, porque para mí era raro. O sea, un pastel para mí es dulce y por lo tanto no puede para existir para diabético. Pero cuando lo compramos, lo probamos, tenía un sabor muy, muy rico y yo me quedé, guau, qué nicho de mercado más lindo el que ha encontrado esta empresa. Pero imagínese que es un nicho de mercado y no lo han explotado. Le dejo por ahí la tarea, Blanca. Porque es un nicho de mercado. Hoy en El Salvador, si usted se va a estadísticas, posiblemente estoy equivocado en este momento porque no lo recuerdo muy bien, pero cuatro de cada diez salvadoreños padecen de diabetes. Eso significa que tenemos un 40% de la población salvadoreña a la que le podemos vender este producto. Que de ese 40% de la población salvadoreña lográramos venderle al 1% por decirle algo de cuánto estamos hablando. Si la población salvadoreña decimos que anda alrededor de los 7 millones de habitantes, eso significa que son 280 mil aproximadamente. Tendría que ser más, permítanme. Permítanme que aquí hay un error. Son 2 millones 800 mil. de estos 2 millones 800 mil le decía que fuera el 1% serían 28 mil posibles compradores solamente en este rubro y salió blanca por el punto que yo veía lo saludable. Ahora, usted se fue aún más allá porque no se quedó en el corto plazo y esto es importante también mencionarlo. todos los emprendimientos deben tener bien definidos sus objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Comprensión más rápida. Corto plazo, menos de un año. ¿Qué busca usted obtener de acá, de hoy, 15 de junio al 15 de junio de 2024? Esos son sus objetivos a corto plazo. Sus objetivos a mediano plazo no deben exceder de los cinco años. Algunos dicen que no, que los objetivos a mediano plazo son dos años, dos años y medio. Llevémoslo a los cinco por cualquier cosa. De aquí de 2023 a 2028 ¿a dónde se ve usted con su emprendimiento? Y es lo que sucede con Carlos olvidé el apellido Carlos Rodríguez. Que Carlos Rodríguez obviamente él va a tener familia, va a tener aniversarios, va a tener boda, etcétera. ¿Cómo lo ve? Y ahora viene el otro punto del objetivo a largo plazo. El de largo plazo lleva un promedio de 10 años es lo que se establece y por eso todas las personas que hacen inversiones siempre le van a hablar de la rentabilidad de retorno y la rentabilidad de retorno es aquello que yo voy a recuperar la plata invertida en máximo 10 años. Ejemplo, yo invertí mil dólares. Estos mil dólares a largo plazo yo tengo máximo 10 años para recuperarlos. Miguel, 10 años con mil dólares sobreentendido que los inversionistas es de mayor cantidad, ¿verdad? Son millones de dólares los que hay invertidos por ahí y por lo tanto ellos dicen en 10 años lo hemos recuperado. Estos tres elementos o estos tres tipos de objetivo son fundamentales en el emprendimiento y en el Buyer Persona. Miguel, ¿y estos objetivos yo los puedo definir de otra manera? Sí, se pueden definir a través de metas. Las metas son las que me permiten alcanzar objetivos. Ejemplo de esto, yo digo, en el caso vamos a tener la venta de este producto en los primeros tres meses y estamos vendiendo este producto tres meses. Le estamos metiendo, metiendo, metiendo y en mi objetivo a corto plazo son tres meses. Mi objetivo a mediano plazo son seis meses y mi objetivo a largo plazo es un año. ¿Qué resultados se pueden ver de acá a un año? Y así poco a poco en la medida que va creciendo el emprendimiento la también se van a ir ampliando los plazos para cada uno de los objetivos. Gracias Blanca por que me permitió hablar un poquito más y a Liliana también. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su buena persona? O dígame Blanca preguntas. No. Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Para hacer Mirle Blanca ¿Alguien más? Solo uno más. Bien. Ok. Eso sería lo que íbamos a trabajar en el caso de Buyen Persona. Eso es lo que necesitamos hacer como lo expresé. Se lo dejo por favor para que usted lo desarrolle. Se lo dejo para que usted haga todo lo posible por ejecutarlo. Y de esa manera pues obtengamos resultados. Recordando que el Buyen Persona o el Buyen Persona es modificable 100%. Al igual que los objetivos ustedes y yo los podemos ir modificando dependiendo de cómo nos vayamos desarrollando. Ahora viene una parte que quizás es para su servidor de lo más importante. Ya estamos en la recta final de esta formación y obviamente que es marketing digital digital si no lo llevamos a la práctica ¿verdad? Si no llevamos a la práctica el marketing digital entonces ¿para qué? Y aquí ya viene el punto de las estrategias del Go to Market y la creación de la campaña y por ende vamos con las herramientas y la primera herramienta que debemos tener es la medición de retorno lo que acabo de estar mencionando la medición de retorno es aquello que nos va a dar el parámetro de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo no también y que debemos mejorar por ejemplo en el caso de las redes sociales yo he tomado la decisión de que ya no me voy a quedar con un crecimiento orgánico sino que yo he tomado la decisión que de acá en adelante yo me voy a esforzar por hacer una pauta pagada y como voy a hacer una pauta pagada significa que yo tengo que definir un presupuesto para esto ahora si usted me dice Miguel el problema está que voy iniciando y como voy iniciando no tengo la plata para decir voy a pagar una pauta yo siempre he dicho que la mejor forma de pautar es la siguiente que usted debe hacer una pauta del valor de su producto principal sabiendo que al vender este producto usted recupera su inversión ejemplo de esto si usted me dice Miguel en mi caso mi producto principal son los celulares ok cuánto cuesta un celular cuesta 350 dólares Miguel ok cuánto le gana a ese celular lo que yo le gano a ese celular es un 15% ok traduzcamos el 15% de 350 dólares y nos da 52 dólares con 50 centavos significa que mi inversión debería ser máximo de 52 dólares porque si yo vendo un celular con la campaña que yo hice a través de redes sociales yo he recuperado la plata invertida no gané no perdí y estoy llegando a un punto de equilibrio entre la publicidad pagada y el beneficio adquirido en este caso si yo ya no vendí un teléfono sino que vendí dos ya gané 52 50 no Miguel ha perdido vuelvo a decirlo la inversión debería ser la ganancia de un producto principal 52 50 ok ganamos porque ya vendimos tres vendimos cuatro vendimos cinco vendimos diez todo eso es ganancia porque no lo teníamos es cierto hicimos una inversión de 52 dólares pero esta inversión me está produciendo resultados posterior a haberla realizado por lo tanto yo le voy a recomendar siempre que haga este tipo de inversión ahora la pregunta obligada es Miguel y cuánto debo invertir o en qué día debo invertir lo he venido diciendo en el recorrido que hemos tenido que los mejores días para pautar son dos puntos les escucho ok sé que no tienen sus apuntes a la mano Kenia si no mal recuerdo creo que dijo viernes sábado y domingo gracias Kenia gracias Nancy viernes sábado domingo son los mejores días como Miguel dijo que eran los mejores días me voy a quedar con ellos me voy a casar con esos tres días pausa esos son los mejores días porque estadísticamente son los días que más se consumen redes sociales pero usted no seguía por los días de consumo de redes sociales sino que usted seguía por los días de pago ok cuáles son los días de pago hay empresas que les pagan de manera catorcenal significa que les pagan cada catorce y cada veintiocho son los promedios de pago hay empresas que les pagan quincenal como es el caso que hemos vivido hoy pagan quince y treinta hay empleados de gobierno bueno hay pensionados empecemos por los pensionados también que les pagan cada catorce de mes hay algunos pensionados no todos hay empleados de gobierno y pensionados que les pagan si efectivamente a mi cada veintiocho dicen ok lástima ya no vamos a estar en el curso pero estamos bien hay empleados que les pagan del veinte hasta el veintiséis pagan a nivel de gobierno esto significa que si vamos del catorce al veintiséis tenemos doce días de pauta si lo hacemos basado en el principio de fecha de pago doce días de pauta miguel pero yo solamente tengo cincuenta y dos dólares con cincuenta centavos perfecto divídalo entre los doce días que le estoy mencionando y si usted me dice miguel sería lo mismo si yo lo hago cada fin de semana también porque viernes sábado domingo son tres multiplicado por cuatro igual doce días si usted me dice no yo he pensado invertir todos los días también es válido o sea yo no le estoy diciendo usted se debe casar con el método a que miguel propone el b el c usted va a desarrollar el método que se adecue a su emprendimiento a su empresa por ejemplo hoy me escribía uno de ustedes y me decía miguel nosotros vamos a tener actividad lunes martes y miércoles de la otra semana supongo que estratégicamente van estas fechas porque obviamente ha habido pago este fin de semana supongo opción a opción b porque siempre se hace en este periodo y por lo tanto ya está establecido y se obtienen resultados ¿cuál será el método? usted lo decide vuelvo a los 12 días usted divide los 52 dólares con 50 centavos entre 12 y le da un promedio de 4 dólares con 38 centavos diariamente para pautas en el caso de facebook tiene pautas hasta de un dólar diario o sea que si yo no quiero invertir tanto porque hoy invertir 50 dólares y no gano nada muy arriesgado ok empiece y mi recomendación aún es esa empiece con un dólar y no lo vea como la ganancia de ningún producto sino que diga hoy no me voy a tomar una soda hoy no me voy a tomar qué sé yo cualquier producto no me lo voy a tomar no lo voy a consumir y lo voy a invertir en redes sociales o esta semana es una semana cero soda y tengo 5 dólares y lo voy a invertir los 5 dólares un dólar cada día para redes sociales suprimir algo para poder experimentar experimentar si usted me dice Miguel este ya experimenté y no me funcionó ok cómo fue nuestro diseño la campaña no es solamente como Miguel dijo que invirtiéramos tengo una media foto por ahí y la voy a publicar no es sólo eso la campaña ya vamos a ver pasos para que tenga éxito nuestra campaña vamos a estar viendo todo esto pero el punto principal de hoy es que la plata que usted invierta en una campaña publicitaria usted la pueda recuperar ese es el punto principal que usted tenga la seguridad de que si está invirtiendo una cantidad x esa cantidad usted la va a recuperar el día de mañana preguntas hasta acá yo tengo preguntas dígame blanca Liliana no sé quién de las dos primero no sé si quiere hablar la compañera bueno si no hablo yo este yo tengo la duda este yo he escuchado eso de que dependiendo que cuánto cómo decirlo cuánto dinero se invierta a diario así va a ser el alcance que va a tener el anuncio pero no sé cuánto sería más o menos el mínimo para tener un alcance digamos más o menos esta cantidad blanca o sea hago la aclaración el principio entre las leyes del marketing que yo le dejé a ustedes es el punto de la percepción no vende el que el que tiene el mejor producto vende el que es más recordado en la mente del consumidor el alcance con un dólar anda entre los tres mil a los diez mil entre tres mil a diez mil personas ese es el alcance con un dólar focalizado en san salvador en san salvador que de esos tres mil nos comprara el cero punto uno por ciento no ni el uno por ciento sino que el cero punto uno por ciento que nos compre uno de esos tres mil eso significaría que usted y yo estaríamos obteniendo un beneficio porque un promedio en el mejor de los casos con el cero punto cero uno nos estarían comprando treinta personas pero me voy a ir todavía más allá con el cero punto cero cero uno que nos comprara obtendríamos tres ventas insisto un dólar como mínimo pero es quien se recuerda más ahora lo voy a relacionar con el marketing tradicional en el marketing tradicional se estableció el principio de que el producto se tenía que mencionar por lo menos ocho veces para que quedara en la mente del consumidor si esto es así obviamente las empresas pautaban en televisión en radio y en vallas en vallas entiéndase cualquier medio impreso que estuviera en las carreteras pautaban en estas tres formas garantizando que el consumidor el cliente por lo menos viera su producto o su servicio mínimo ocho veces diariamente para que quedara en la mente del consumidor ¿por qué? porque el que vende más es el que tiene mayor presencia en el mercado esto es cuestión de percepción en la cuarta ley de las 22 leyes inmutables del marketing que les envié el documento la percepción es fundamental porque si la persona me percibe como una macro empresa dice no le voy a comprar a Miguel porque ellos han de ser grandes y posiblemente no tengo ni punto geográfico de venta y posiblemente no tengo ni espacio en mi casa sino que lo tengo ahí en la sala porque no tengo más pero obviamente en redes sociales yo me estoy presentando como un monstruo empresarial entonces con un dólar blanca sería no suficiente pero para empezar con eso podemos hacer muchas gracias gracias por la claridad para ser mil Liliana hola por aquí estoy solamente para comentarles acerca de lo que es las experiencias que yo he tenido y algo que a mí sí me ha funcionado es por ejemplo llegan mis pacientes verdad porque lo que yo doy son servicios verdad entonces yo lo que hago es que cuando llegan mis pacientes como tengo diferentes patologías lo que hago es que les tomo fotografías a los pacientes donde está la lesión entonces obvio pues les pido permiso a ellos verdad y les digo que les voy a tomar la foto para ver cómo iniciaron y cómo va a finalizar el paciente con el tratamiento el beneficio que va a adquirir y que se puede buscar en las redes sociales y ya les vendo yo la idea que se van a hacer famosos en las redes sociales y todo eso entonces viene la gente y empieza y se mete a la página verdad y entonces ahí la gente automáticamente le da me gusta o le da like y este por ejemplo hace una semana paute con lo que es una publicación que hice sobre el dedo gordo del pie que el famoso juanete que es reconocido patológicamente como un alux valgus entonces paute con cinco dólares cinco dólares es una semana verdad y con esos cinco dólares que yo paute logré diecinueve mil quinientos noventa y dos visitas dos mil seiscientos setenta y ocho live y solamente fueron cinco dólares pues entonces pero la misma gente como le comentaba a esa patología me llegó un paciente con esa patología le dije que le iba a tomar la foto y le dije se puede ver en las redes porque ahí voy a subir la foto y todo eso verdad entonces cabal y empezó toda la familia de la señora a visitar la página y a ver que ahí salía la señora claramente el rostro de la señora no sale verdad solamente el pie pero ella sabía que era su pie y empezó toda la gente a visitar lo que era la página y si obtuve pues a mí me da bastante resultados eso pues al igual lo puede hacer en este caso creo que Blanca que tiene el emprendimiento sobre la pastelería puede subir perfectamente las fotografías de las entregas que ella hace a la persona que se los entrega verdad entonces y la gente va a dar fe del trabajo que ella hace porque por ejemplo yo en la página no es por hacerme publicidad pero me pueden buscar ahí en Facebook y realmente la gente hace muy buenos comentarios sobre la clínica verdad dice bonitas instalaciones buen ambiente de trabajo excelentes profesionales entonces son cosas que a usted le llena y le dan como para seguir pautando y decir tener nuevas ideas de repente lo que usted decía las técnicas pues de poner bonito no voy a tomar una foto así verdad es un lugar feo sucio oscuro y todo eso sino que hay como que adecuar el lugar verdad y a mí realmente de pautar así créanme lo que sí me ha funcionado e incluso me ha funcionado porque ahora estoy pautando con lo que es el sitio web y allí pues es un poquito más caro porque allí cuesta 5 dólares verdad el día pero decidí pautar por lo menos una semana como usted dice sacrificarme un poco pero darme a conocer un poco más y así ha ido la misma gente compartiendo y me ha servido también meterme a grupos y ahí yo le doy compartir la página en los grupos claramente pues grupos que están asociados al área tampoco me voy a meter en algo que nada que ver entonces allí yo le doy compartir la página y a la gente pues empieza a ver y ya me parece ahí cuántas visitas he tenido y sí me ha funcionado bastante gracias Liliana bien alguien más que nos quiera comentar o preguntar Genia este mi consulta es cómo se contrata ese servicio cómo se hace para para poder hacer hacer publicidades ahí digamos por Facebook por ejemplo no sé cómo se hace a través de meta business o a través de un ámbito normal hago la aclaración Kenia yo lo voy a voy a desarrollar un ejercicio el último día el último día de la clase yo voy a explicar cómo se hace esto con un ejercicio casi real y le digo casi real porque obviamente yo no lo voy a pautar sino que solamente voy a dar todo el paso a paso de cómo se puede realizar excepto que vaya por ejemplo en este caso si Liliana o Blanca nos dijera este Miguel hagámoslo con mi emprendimiento y vamos a hacemos el ejercicio con mi emprendimiento perfecto porque ellas ya están en el medio pautando entonces pudiéramos hacerlo de esa manera pero si me comprometo que el último día lo enseño cómo se hace paso a paso ok muchas gracias para ser mi lequeño ok otra pregunta comentario hola buenas noches buenas noches Carlos este no yo de hecho tenía la misma consulta que 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 ni verdad pero ahora otra consulta más específica no sé si me parece bastante bien que nos vaya a dar el ejemplo como dice último día verdad pero no sé si más adelante esto se va a tocar así como más detenidamente en Inbound Marketing se ve un poquito más pero les soy sincero por el hecho de que el taller como tal el formato ante Inzafore es un formato no tutorial no lo podemos hacer a nivel tutorial pero si vamos dando las técnicas vamos hablando de los diferentes métodos que hay para las estadísticas también y todo esto y se les va brindando a ustedes de acuerdo gracias para servirle Carlos ok alguien más que nos pregunte estamos bien entonces con el retorno de inversión que hagamos ok continuamos entonces para ir cerrando este punto la medición de retorno obviamente lo estuvimos hablando en el caso de facebook este es un ejemplo de cuántas visitas diarias tiene nos lo compartía Liliana el tráfico que ha tenido y la duración de las visitas por país cuando se hace a nivel de países en el caso de nosotros las visitas que pudiéramos tener de cada uno de los departamentos o de los nuevos municipios como sea y esto es a través de google analytics o también nos lo brinda facebook cualquiera de los dos los podemos utilizar y aquí vemos la interacción que ha habido cuántas visitas hay cuántos segundos se han mantenido cuál es el porcentaje de las visitas y cuál es el porcentaje de las vistas también lo expresé en un momento lo ideal sería que usted y yo utilizáramos videos para que esto también nos permita medir cuántas reproducciones ha tenido el video todos estos elementos nos dan los informes estándares de cuántos dijeron me gusta cuántos se marcaron como leídos cuántos se han compartido cuánto es el impacto que estamos teniendo a nivel social y esto se traduce al final en el famoso embudo de conversión o el embudo de venta donde se ha desarrollado para que en la parte superior estén todos los visitantes y poco a poco se va desglosando hasta llegar a las conversiones de compra y eso es lo que necesitamos buscar nosotros que todos los visitantes no sean solamente visitantes sino que lleguen y vayan desplazándose por el embudo y que lleguen a tener compra de nuestro producto o nuestro servicio Miguel para qué nos sirve todo esto de las estadísticas las estadísticas son fundamentales para nosotros porque eso es lo que nos va a permitir saber en qué posición estamos eso es lo que nos va a permitir ir evaluando cómo se desarrolla nuestra campaña y si nuestra campaña está teniendo o no los resultados deseados porque en ocasiones insisto hacemos una campaña invertimos equis cantidad de plata y no la estamos evaluando es lo que sucedía con el marketing tradicional donde se hacía una pauta y nos lo vendían por el hecho de que era en la franja prime time y decía no es que es la mejor franca pero lo que pasaba es que toda la gente cuando veía el anuncio cambiaba de canal y por eso en ese tiempo se hacía el telemarketing pero consultando a las personas qué canal estaban viendo qué anuncio habían visto etcétera hoy lo podemos hacer a través de los medios digitales y recuerde yo le dejé a usted una actividad y le dije busque vuelos a Australia si usted hizo la actividad no me dejará mentir que después de eso el algoritmo de Google automáticamente le empezó a mandar información de diferentes pueblos de diferentes destinos por lo tanto yo le pediría que usted tenga presente todos estos elementos para que podamos constantemente obtener la retroalimentación y los beneficios de la tecnología con la que hoy podemos contar preguntas comentarios o quejas finales de este día todo bien dice Jonathan todo clarito ok me gusta no quedó como el chocolate hoy todo claro eso que usted dice de lo de Facebook y todo eso pues más o menos tengo tengo un poquito de conocimiento porque yo tengo una página verdad como tengo un emprendimiento y pues me dio la curiosidad una vez de hacer publicidad ahí le pide todos sus datos tarjeta de débito de crédito verdad y como se dice o sea ahí se ve con un dólar puede comenzar una publicación verdad y prácticamente de lunes a viernes le cobran cinco dólares Facebook por publicarlo y ahí le da uno cuántas personas lo pueden ver por el precio que usted está pagando si usted paga de uno a cinco dólares le dice ahí que lo puede ver de mil a dos mil personas y entre más va aún aumentando el precio verdad para la publicidad más se tarda verdad la publicidad y más personas lo van viendo al punto que al mes vale si no me equivoco cuatrocientos dólares pero lo ven de quince mil a cincuenta mil personas y ahí le tira la estadística en la cien barra de pastel y le tira la estadística de cuántas personas lo han visto cuántas personas cómo se llama le han dado la y lo han compartido y lo han guardado y justamente lo que usted está diciendo es si me lee igual igual excelente gracias jonathan bien gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos ya una noche más tres semanas le pido de favor haga las tareas que tiene en la plataforma desarrolle lo que está en la plataforma hasta el laboratorio número tres vamos en esta semana yo creería que tenemos hasta el día de mañana para hacerlo así es que por favor avancemos en ello para que el día lunes ya arranquemos con la última semana y ya nos vayamos deslizaditos verdad ha sido un placer estar con ustedes una noche más gracias por todo gracias por su tiempo gracias por su esfuerzo nos vemos el día lunes Dios mediante feliz fin de semana gracias feliz noche 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 feliz noche